El 15 de diciembre el expresidente de la República, Alberto Fujimori, solicitó a la Dirección de Gracias Presidenciales la conmutación de su pena. Según el MIJUS, este año hubo 45 pedidos de indulto para Fujimori y 39 fueron rechazados. El indulto es una facultad que la tiene el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, para rebajarle la pena, perdonarle. En la conmutación de la pena es la variación de la pena. Uno es el perdón de la pena en cuanto al indulto y en la conmutación de la pena es la variación de la pena. Y aquí, lamentablemente, en el caso de Fujimori, no podría darse esta figura de la conmutación de pena, puesto que él fue condenado a una pena privativa de libertad. Y debajo de la pena privativa de libertad no hay otra pena. El abogado penalista Mario Amoretti explicó que en el caso de Alberto Fujimori, el único camino para su liberación es y fue siempre el indulto humanitario. Este se puede dar, ya que el expresidente fue sentenciado por homicidio calificado y no por crímenes de lesa humanidad, según argumentó Amoretti. Fujimori no fue condenado por delito de delitos de humanidad. Fujimori fue condenado por delito de homicidio calificado. Y no hay ningún impedimento legal para los efectos de que él no pueda gozar del indulto. Es una facultad presidencial y nadie le puede objetar al presidente de la república. Bajo esta prerrogativa, Alberto Fujimori no tendría siquiera que volver a la DIROES. El expresidente está en una clínica. Si el presidente de la república firmara ahora, 24 de diciembre, el indulto humanitario, ¿tendría que regresar a la DIROES Fujimori? No, ya de ahí se va a su casa. Una vez que los médicos consideren que él ya está sin ningún problema médico, se va a su casa. Para Amoretti, el informe médico que adjuntó Fujimori con su solicitud es más que suficiente para que obtenga su libertad. Es algo que, con la finalidad de pretender satisfacer opiniones políticas, se está siguiendo este trámite. Cuando es una decisión política de parte del presidente de la república. El informe médico fue firmado por tres doctores, entre ellos Juan Postigo Díaz, un profesional que ha tratado a Alberto Fujimori desde hace dos décadas. Según Amoretti, que se trata de uno de los doctores del exmandatario, no influye ni perjudica al proceso. Amoretti, que se trata de uno de los doctores del exmandatario, no influye ni perjudica al proceso. Amén.